Hola, ¿cómo están mis amores? Les saluda Mónica Brose. Estoy feliz y agradecida porque finalmente agarré la fuerza necesaria para estar aquí. Y hoy vamos a hablar sobre el tablero de visión, pero no solamente de cómo hacer un tablero de visión, sino qué es lo que sucede después que pasan los días, los meses o los años con el tablero de visión, qué es lo que entrega el universo realmente. Eso específicamente es lo que vamos a hablar hoy en este video. Voy a dejarles por aquí arriba unas imágenes de mi anterior tablero de visión y les voy a ir explicando qué fue lo que sucedió con cada una de esas imágenes. Definitivamente que el tablero se cumplió. Muchas de las cosas que estaban en el tablero se cumplieron y otras también se cumplieron, pero la forma como yo las manifesté no fue la correcta. El universo se encargó de dar exactamente lo que yo pedía. Entonces es muy importante que pongas mucha seguridad, mucho entusiasmo, sobre todo algo que realmente tú quieras hacer llegar a tu vida con las mejores intenciones, por supuesto. En mi tablero actual yo tengo en la parte de arriba una frase que dice Maravillada, feliz y agradecida por la fuente personal de capital económico que he recibido y todos los recursos que han llegado a mi vida. Tengo un corazón grande que dice familia, amor, paz, salud, porque realmente eso es lo más importante para mí. Todo lo demás yo considero que son cosas que se pueden arreglar, que se pueden mejorar, son detalles, es como decoración y uno puede ir poco a poco alcanzándola sin duda alguna con mucho optimismo. En mi tablero yo tengo en la parte del medio a unas chicas que tienen el cabello largo y con algunos otros detalles que yo me quiero hacer. Además de eso, tengo un área donde tengo todas las cosas que me gustaría hacer con mi familia, principalmente que pudiéramos viajar juntos, pasear juntos, ir a la playa juntos, hacer camping, reunirnos y todas esas cosas que son realmente tan importantes para mí, las tengo en la parte superior a la mano derecha de mi tablero de edición. Tengo lo que es el área de desarrollo laboral, algo que me gustaría mejorar, algo en lo cual me gustaría seguir trabajando, pero de una manera más óptima, de una manera más organizada, con nuevas metas. En el otro lado, tengo un proyecto personal, algo que yo hace rato, hace mucho tiempo quiero hacer y creo que realmente no lo había plasmado en mi tablero o en los tableros anteriores sobre una casita o algún terrenito donde yo pueda sembrar algunas cosas, hacer una casita, que sea como para el área del interior del país o si se puede cerca de alguna playa. Y eso también lo tengo en una área seleccionada en el tablero de edición. En la parte de abajo del tablero de edición, tengo la fotografía de una camioneta, la cual inclusive he ido a la agencia a ver, me he subido, la he sentido mía, he sentido la relación que tenemos ella y yo que en algún momento dará sus frutos. Yo quiero ese carro, ese auto, porque me va a permitir poder tener otras experiencias con mi familia. Entonces es importantísimo para mí tener esa camioneta, tener ese auto, por muchas razones. No solamente es como el auto de mi sueño, sino es y representa una oportunidad, una apertura, ¿verdad? Para más cosas. Y tengo presente de que se va a cumplir con el tiempo. Hay cosas que son bastantes inmediatas, pero hay otras que requieren que tú cambies, que las personas indicadas lleguen a tu vida, de que se abran las oportunidades y sobre todo de que tú tengas las manos abiertas y el corazón abierto para recibir el regalo que Dios y la vida quiere darte, ¿no? Por eso es importante el sentimiento de gratitud. Porque el sentimiento de gratitud te va a mantener en una sintonía donde tú vas a recibir, ¿verdad? Porque estás enfocado en agradecer lo poco, lo mucho, lo que tienes, disfrutarlo. Y es más fácil para el universo llegar, tener acceso a ti de esa manera. Por eso es importantísimo mantener ese sentimiento de gratitud. Recuerda seleccionar bien tus imágenes. Lo que deseas, lo que estás esperando, los cambios que quieres hacer en tu vida, cómo tú te proyectas, cómo te gustaría que los demás te vieran. Recuerda, recuerda buscar imágenes, fotografías que realmente representen eso que tú sientes. Es importante que tú lo acomodes en tu tablero de una forma que sea agradable para tu vista, de una forma que te guste. Puede ser un collage, puede ser algo muy organizado, puede ser por áreas. Puedes distribuirla de la manera que tú quieras, porque es tu tablero de visión y eres tú la que tiene que estar enamorado de ese tablero de visión, enamorada de ese tablero de visión. En mi anterior tablero de visión están muchas de las cosas que yo tengo ahora en esta casa, porque esta casa yo la pedí. Inclusive, esta casa llegó a mi vida de una forma bien rápida, o sea, bien extraña. O sea, como que todo se dio como en dos o tres semanas. Y muchas de las cosas que ya estaban en esta casa estaban en mi tablero de visión. Entonces, yo por aquí les voy a dejar algunas imágenes sobre las cositas que tenía en mi tablero de visión anteriormente. Y van a ver también algunas cápsulas del video de cuando yo vine a ver esta casa y me sorprendí de que algunas de las cosas, pues ya las tengo. Mi celular. Mi celular. ¿Tú prendes los aires nada más en la noche? Sí. Ok. ¿Qué? Es que va a ser mentira. A veces me va a caer la oreja y lo prendo. Es que mentira. Ok. Este pasito aquí es bastante grande. Lo hay abajo. Creo que este que está aquí. No, no. Qué tonta. ¿Eso es para ponerle la... Sí, para ponerle la cortina. La cortina. Muchos dirán, pero son cosas simples. No. Es que no necesariamente tienen que ser cosas como un auto deportivo o un millón de dólares. No, tú pones todas las cosas que de verdad tú sientes que necesitas, que te hacen feliz, que van a mejorar tu calidad de vida. Y tú vas poniendo en ese tablero de visión todas las cosas que tú tienes. Quiero que sepas que la ley de atracción es muy obediente. Entonces, tal cual tú pones las cosas, puede que te las presentes de esa misma manera y tú dices, no tiene sentido. Pero si te fijas en el tablero de visión, así la representaste. Y así hiciste un sentimiento con esa figura. Entonces, yo puse, lo voy a dejar por aquí, en mi tablero de visión, una piscina redondita, no muy grande, vacía, en mi tablero de visión anterior. Y cuando yo estaba viendo la casa me da mucha risa porque cuando yo me asomo por una de las ventanas, veo una piscina redondita, no muy grande, pero bonita, vacía. Pero resulta que cuando yo miro por la ventana, la piscina está en la casa del vecino. Y es una piscina que en este momento jamás ha sido usada, jamás ha sido usada, solamente la da mantenimiento y nadie la usa. El destino me dio la casa con la piscina, pero resulta que la piscina no está en mi patio, está pegada a mi patio, está en la del vecino. Y lo chistoso es que cuando la veo, me acuerdo de la imagen que puse en mi tablero de visión. Porque es exactamente la misma imagen, una piscina bonita, no muy grande, redondita, vacía. Así que cuando tú vayas a poner en tu tablero de visión tus imágenes, recuerda incluirte. Si vas a poner un automóvil, recuerda poner un volante con unas manos parecidas a las tuyas. Cosa de que cuando tú veas la imagen, vas a crear una relación con esa imagen. Entonces, no es solamente la imagen, es la relación que tú tienes con la imagen. Si la imagen no te mueve algo por aquí adentro, me explico, no va a funcionar. Tú sientes algo importante. Eso definitivamente se va a presentar en tu vida. Si cuando tú tienes una imagen de un rollo de dinero y lo quieres poner en tu tablero de visión, pero cuando tú ves la imagen, tú sientes que no te pertenece o sientes que te hace falta. No lo ves como que es tuyo, sino como que eso es lo que me hace falta. Entonces, eso es lo que realmente creas en la corriente inherente del universo. Amigos, hoy estoy realmente feliz de haber tomado la iniciativa y haber conversado con ustedes ese tema tan interesante como lo es la ley de atracción. Les doy las gracias por estar aquí, por este ratito que hemos pasado juntos. Les pido que me dejen una manito arriba y que se suscriban si son nuevos por el canal. Y nos vemos en la próxima. Bye. En mi próximo video les voy a contar lo que me pasó cuando yo inicié con la ley de atracción. Yo utilizaba la ley de atracción, pero no sabía que la utilizaba. Y les quiero contar todo lo que pasó. Fue algo increíble y difícil de creer, pero yo les traigo todas las pruebas. No se lo vayan a perder. El próximo video va a estar muy interesante. Un beso. Bye.